Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Walter Aristizábalos, otro fracaso más como técnico de fútbol. No ganó absolutamente nada. Todos llantas, restauración de rines. Si usas rines tan feos y acabados, no se preocupe. Vaya, todos llantas, única máquina restauradora del eje cafetero. Además, le vendemos su llanta, su tendido, para que no hagan el comparendo, no vaya a dar papaya, el Pereira. Una historia triste y preocupante. ¿Volverá el Pereira donde los López? Es la pregunta. ¿Candamil se sale con la suya? Es la otra pregunta. Cerca de su casa está la mejor farmacia del eje cafetero, Pharmacenter. Llame ya. Los mejores medicamentos son de Pharmacenter. Allá no le entregamos nada vencido, no le vendemos nada vencido. Pharmacenter, la farmacia cerca de su casa. Calles para mi barrio inició obras de pavimentación y mejoramiento de vías en el Poblado 1 y 2, Samaria 1, Pueblito Paisa, Los Paraísos y Bello Horizonte. Próximamente se iniciarán obras en otros sectores de la ciudad, mejorando la movilidad y el estado de las calles. Más infraestructura para los pereiranos. Primer dardo, Karen Zappi. ¿Cómo está? Muy bien, James. Gracias por este espacio. Yo tengo varias preguntas para hacer. Aparte de la buena gestión, no dicha por James Amaya ni Tiro Blanco, sino por la comunidad. ¿Qué hizo usted o qué ha hecho usted para conquistarse esa comunidad dosquebradense? Nada, James. Venimos haciendo un trabajo muy interesante. Usted sabe que el corazón de nuestro alcalde Diego Ramos es un corazón social. Una de sus grandes prioridades está en nuestro despacho y eso ha generado una responsabilidad más grande, por supuesto, con los desquebradenses. Venimos pensando tanto en las mujeres, en los niños, como en los adultos mayores y poder generando atenciones y alternativas para todos, para nuestras jóvenes, para generar emprendimiento, empoderamiento desde diferentes escenarios. Y bueno, hay partes importantes que además de formarnos, empoderarnos, también es esa mano amiga que a veces se necesita y por eso continuamos dando paquetes nutricionales, mercados, ayudas, subsidios, ayudas técnicas, sillas de ruedas y unidades productivas que también, digamos, es un escenario para iniciar. Abril es mes del niño, de las niñas, no al feminicidio, no a la violación de nuestros niños y niñas. ¿Qué campaña emprende la Secretaría de Desarrollo Social y Político de Municipios de Dos Quebradas? Bueno, le cuento que es una de las mejores preguntas porque venimos haciendo varias estrategias. Nuestros niños, niñas y adolescentes son la prioridad en este territorio. La primera dama, la doctora Margarita Posada, ha creado una estrategia desde el año inmediatamente anterior que se llama Dos Quebradas Te Cuida. Y esa estrategia la venimos implementando por todos los rincones del municipio, tanto en la zona rural como en la zona urbana, que es donde venimos a proteger nuestros niños, que ellos mismos puedan activar las rutas. Pero también en este mes, pues, vendrán grandes actividades llenas de amor, llenas de creatividad, llenas de innovación, llenas de esa chispa que solo tienen nuestros niños de esa magia, que tienen nuestros niños y que estaremos utilizando para multiplicar en beneficio del municipio. Estaremos también articulados con Secretaría de Educación y con Secretaría de Deportes, Recreación, generando actividades en los barrios, en las comunas, en la plazoleta del CAM. Hay una bien interesante para nuestros niños que les vamos a estar compartiendo la agenda en las redes sociales de la Alcaldía y de Desarrollo Social, para que estén muy pendientes de eso. Esa labor social y esa yunta que usted hace con la Primera Dama ha sido muy fructífera, ha sido muy positiva, porque están llegando a esos sectores distintos de la sociedad dosquebradense. Bueno, nuestra Primera Dama, nuestro equipo de infancia y adolescencia, las comisarías de familia, toda la Secretaría de Desarrollo Social, tienen claro que poder fortalecer y ayudar a un niño, pues es no solamente el futuro, sino el presente de nuestro territorio, en este caso de dosquebradas, teniendo un niño sano mentalmente y físicamente, es un adulto responsable, es un adulto creando y generando, y por eso hemos venido trabajando en articulación, también con la gobernación de Risaralda, con crianza amorosa, que es otra de las estrategias que se hacen desde el gobierno nacional y el gobierno departamental, de recordarle a los papitos y a las mamitas que hay que tener un poquito de paciencia, que hay que tener un poquito de entendimiento, y sobre todo, y sobre todo explotar de mucho, pero mucho amor con nuestros niños. Claro que sí. Para el viernes hablaremos sobre el tema de familias en acción, jóvenes en acción y nuestros adultos mayores. La última, doctora Karen Sape, ¿económicamente cómo está la dependencia? Bueno, venimos haciendo un esfuerzo importante, son muchos los programas y los grupos poblacionales que queremos atender, obviamente todos demandan poder satisfacer sus necesidades desde diferentes escenarios de participación, de coayudancia, de actividades, de diferentes ejercicios. Nuestro alcalde viene haciendo un esfuerzo importante con la asignación de recursos y esperamos poderla mejorar en la asignación que venga de recursos del balance, pero venimos haciendo un trabajo muy interesante. También con gestión ante el gobierno nacional, con gestión ante el gobierno departamental, e incluso de cooperación internacional, y se han presentado dos proyectos que tienen relación a habitante de calle y a mujer, equidad de género ante cooperación internacional. Qué bien, conoce muy bien Dos Quebradas, y ese es un factor importante para lo que se viene. ¿Qué se viene? Una secretaría dando resultados. El Hospital de Alta Complejidad de Risaralda es una realidad. Por eso, durante el 2022, la gobernación invertirá los primeros 200 mil millones transferidos por la nación, lo que permitirá iniciar la construcción de este hospital regional, un proyecto estratégico que beneficiará a 4 millones de personas. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Seguimos creciendo. En diciembre, se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Matecaña 200 mil pasajeros nacionales. Este ha sido el mayor número en la historia de nuestra ciudad. Más de 1 millón 700 mil pasajeros se movilizaron en el 2021 por el Aeropuerto Internacional Matecaña. En el Aeropuerto Internacional Matecaña pasaremos de tener 7 posiciones de parqueo a 10 para incrementar la capacidad de operaciones. Más conectividad, más turismo, más desarrollo. Operadora Portuaria, Aeropuerto Internacional Matecaña. Gobierno de la Ciudad. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Somos tiro al blanco. No hay ninguna duda, no hay ninguna objeción del crecimiento enorme del que está llevando Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez, candidato presidencial. De la línea no es línea gobernista. Fico no es de Duque. Fico no es del Centro Democrático. Fico no es de Uribe. Es una estrategia del del lado de allá. Que con solo dar órdenes, con solo hablar, es una orden. Es que eso es peligroso. Fico, lo de Fico es muy positivo. Lo de Federico Gutiérrez es demasiado positivo. Federico Gutiérrez, sin lugar a dudas, ha ido creciendo ostensiblemente y Petro no va a ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales. Podría acceder a la segunda vuelta como todo mundo lo tiene previsto. Que sería Petro y Fico, o Petro Fajardo, o Petro Ingrid, cualquiera, o Petro Rodolfo. Pero ya el día de la quema se verá el humo. El día definitivo de las elecciones, que es para la segunda vuelta, yo quiero ver a los mamertos que dicen que aman la vida, pero que aprueban el aborto. Que aman la vida, pero que están rodeados de extorsionistas y de secuestradores. Porque eso hace el ELN, eso hace las disidencias de la FARC. Matar, sí. Aquí no está el signo pesos y el signo de la cruz, de la muerte. Eso es lo que rodea la campaña presidencial de Gustavo Petro. Hoy Fico Gutiérrez quiere llegar y está sumando adeptos para ser el nuevo presidente de los colombianos. También amanecerá y veremos. Si tiene dificultades en la atención de salud, exámenes, cirugías o citas médicas, comuníquese con el Gobernador Responde. El programa que lo escucha y con las EPS lo ayuda a solucionar su caso. Comuníquese con el programa al 606-324-1101 o al WhatsApp 315-441-102 o a través de las redes sociales de la Gobernación de Riseralda. El Gobernador Responde todos los viernes de 7 a 8 y 30 de la mañana a través de la emisora Riseralda 100.2 FM, tu radio y el canal regional Telecafé. Gobernación de Riseralda, sentimiento de todo. Hola, yo respaldo a los emprendedores. Duques Pastelería, ¿cuándo va a ser su pedido? Espectacular, se lo recomiendo. Tercer dardo, vaya, 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 mi mamá no me lo va a creer. ¿Recuerdan que esta semana dije, ole, cuánto le dan a los jóvenes en acción? ¿Cuánto le dan a los de familia, jóvenes en acción? ¿Es que llamas esto? Sí, jóvenes en acción. Hablemos de cuánto se le da a cada familia y cuánto puede ingresar a cada familia. Doctora Karen Sape, aquí en el municipio industrial de Las Quebradas, ¿cómo se manejan esos estándares? Bueno, vamos a hablar un poquito de los subsidios, de esos subsidios que da el gobierno nacional y que se ejecutan en la articulación con el gobierno municipal. Mucho tiene que ver el territorio, las alcaldías para el efectivo cobro, para que las personas que estén ahí realmente son las personas que merezcan o que tengan la necesidad. Pero recuerde que quien designa y prioriza es el gobierno nacional. Hay cuatro programas ahora, bandera. Cuatro. Sí, jóvenes en acción, familias en acción, ingreso solidario y el subsidio de adulto mayor, que es conocido como la media pensión. Entonces, les voy a hablar de ingreso solidario, ese programa que nació también, que venía con la compensación del IVA, esa compensación del IVA ya va cerrando por parte del gobierno nacional. Ingreso solidario continúa y están recibiendo 160 mil mensuales. ¿Quién? Las familias que salen beneficiadas y priorizadas por el gobierno nacional, en dos quebradas hay un número importante de familias. ¿Cuántas familias aproximadamente? Ese dato exacto no lo tengo en este momento, pero pues se los hago llegar. Pero son más de 5 mil familias que reciben este beneficio. ¿Por qué reciben ese beneficio? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Bueno, el ingreso solidario es el programa que nace después de la pandemia, que el gobierno nacional decide como coayudancia y como ayuda de esa situación o de esa circunstancia de poder ayudar con un poquito de un subsidio económico para mejorar. ¿Qué estratos? Sí, me acuerdo, ya no estamos casi que por estratos, sino por cisbenes, por niveles. Entonces, lo establece a nivel 1 y en el mismo nivel se subdivide y es el registro de las bases censales y del cisben que toma el gobierno nacional. Muy bien, 160 mil, entonces ingreso solidario. ¿Familias en acción cuánto? Bueno, familias en acción tiene varios rangos. En familias en acción depende de los niños y depende si es del área de educación y del área de salud. Pero en familias en acción están recibiendo entre 54 mil a 136 mil de manera mensual. Y obviamente ahí tenemos los incrementos que se hacen. ¿De 54? Hasta 136 mil. Hasta 136. De 160 más 136 son 296. Esas son familias en acción. Y jóvenes en acción, ¿cuánto reciben? Bueno, jóvenes en acción, recuerden que son esas personas que están estudiando en las universidades públicas que lo que responde al municipio de Dos Quebradas podrán beneficiarse quienes estén en la Universidad Tecnológica de Pereira o en el SENA, previo inscripción, previo paso de los requisitos, de llenar los requisitos. ¿No importa si es un técnico, un tecnólogo o profesional? No importa, solamente que se presenten a las convocatorias que se registran. En las ocasiones se registran convocatorias solo para técnicos o solo para tecnólogos o solo para profesionales, pero en las tres áreas pueden haber beneficiarios. El joven en acción está recibiendo un auxilio de 400 mil cada dos meses. 400 cada dos meses, o sea, 200 mil. O sea, 200 mil mensuales, sí. O sea, que estamos hablando de 490 mil puede ingresar a una familia. Exacto. Y adulto mayor. Bueno, adulto mayor sí es conocido como la media pensión de nuestros abuelos. En el municipio de Dos Quebradas más de 7 mil adultos mayores están recibiendo este beneficio en este momento, que ustedes saben que lo reclaman en los apostar, en los puntos más cercanos de sus barrios, esta ayuda. Y esta ayuda mensual se encuentra en 80 mil pesos mensuales. Ajá, 80 mil. Es decir, que una familia teniendo al abuelo, al joven estudiando y familia en acción recibe 570 mil pesos mensuales. Puede recibir eso en promedio. Hay familias donde pueden estar recibiendo todos los beneficios dependiendo si el joven concurre. Cuando los niños salen de familias en acción se pueden inscribir a jóvenes en acción si cumplen los requisitos. Como también hay familias que solo pueden estar recibiendo el del joven o el del abuelo. Que quede claro que este gobierno ha ayudado a los sectores también vulnerables y más necesitados. Secretaria, felicitaciones. Creo que el camino que usted está abriendo en esa dependencia para que la sociedad dos quebradense esté recibiendo todos los beneficios ha sido muy importante. Bueno, usted sabe que nuestra prioridad siempre va a ser nuestros adultos mayores, nuestros abuelos y por supuesto el bienestar de nuestras familias dos quebradenses. Karen Sape, Secretaria de Desarrollo Social y Político. Si usted le da cepillo, es mostrar hechos y resultados. La limpieza de dos quebradas es compromiso de todos sus habitantes. No saques las basuras a las calles. Espera a que pase por tu sector el carro recolector los días y en los horarios estipulados, los cuales puedes encontrar en nuestra página web www.serviciudad.gov.co Trabajemos juntos por una dos quebradas limpia, una campaña de Serviciudad, empresa de todos. Somos tiro al blanco, construyamos Colombia, empresa pereirana al servicio de los colombianos. Su comportamiento en el país a nivel nacional ha sido ejemplar, construyamos Colombia. Otro fracaso más de Walter Aristizábal. Cuando Walter se dedica a ser técnico es muy bueno, pero cuando se dedica o vuelve a su estado natural, es peligroso. Nadie le cree. Pierde, pierde muchísima credibilidad. Pierde liderazgo. Se olvida, se sale del norte, se va de la línea y pierde Chicha y Limoná. Salió de Llaneros. Así de sencillo y así de claro. ¿Dónde va a caer? Este no es como Osorio, este no es como Reinaldo Rueda. Que caen parados, así salgan de allí. Ah, ah, Walter. Estás perdiendo todas las oportunidades que te ha dado la vida. Por falso. Así de sencillo y así de claro. El pobre deportivo Pereira. Candamil lo tiene enredado. Habla y habla. Ya hablan de tres días más hábiles y que si no es así, volvería a los acreedores. Es decir, los López. ¿Volverá o no volverá? Me voy, pero volveré. Uno no sabe. Candamil. Se le están acabando las opciones. Ese haz debajo de la manga se está quedando podrido. Se está oxidando. Candamil, candamil. ¿Será que va a perder Chicha y Limoná? Solo pregunto. ¿Será que hay alguien que tenga 31.200 millones de pesos? ¿O la mitad de esto o la mitad de este? Amanecerá y veremos. Si tiene dificultades en la atención de salud, exámenes, cirugías o citas médicas, comuníquese con el Gobernador Responde. El programa que lo escucha y con las EPS lo ayuda a solucionar su caso. Comuníquese con el programa al 606-324-1101 o al WhatsApp 315-441-102 o a través de las redes sociales de la Gobernación de Riseralda. El Gobernador Responde todos los viernes de 7 a 8 y 30 de la mañana a través de la emisora Riseralda 100.2 FM, tu radio y el canal regional Telecafé. Gobernación de Riseralda. Sentimiento de todos. Quinto dardo, diputado Carlos Wilson Suárez. ¿Cómo está, señor? A mí es un gusto saludarlo. Tiempo sin verlo, sin salir en su programa. Muchas gracias por el espacio, hermano. Bueno, señor, ¿cómo va este tema? ¿Cómo va la Asamblea de Riseralda? Escuché lo de Belén de Umbria, preocupante. ¿Quién responde por todo eso? Y explíquemele a la gente en qué consiste lo de las juntas de acción comunal de Belén de Umbria y de todo el departamento. Yo creo que hoy es una responsabilidad enorme que tiene la Secretaría de Gobierno del departamento de Riseralda. Hoy recae sobre ellos todo lo que necesitamos saber en respuesta a lo que está pasando en Belén de Umbria. Y bien lo decía usted, James, ahorita. Es que no es solo Belén de Umbria. Son todos los municipios hoy que necesitan un apoyo constante en las juntas de acción comunal. Sabemos que tenemos unos promotores. Muy bien está. Pero sí necesitamos hoy que las personas como Israel, como el mismo Samir, se den a la tarea de conocer todo lo que está pasando en torno a las juntas de acción comunal, acompañarlos y darle solución. Sí, porque es que también hay que, aparte de acompañarlos, es vigilar. Porque a veces hay mucho, vea, arañón y arañón. Se aprovechan de las oportunidades, James. Y hoy mire lo que está pasando en Belén de Umbria. Algo grave, pero Dios quiera que Chilita y algunas de las personas que nosotros tantos queremos en ese municipio salgan bien libradas. Sí, pero que no se roben la plata. Eso sí, ahí es donde tiene que entrar el Estado. A fiscalizar. Es que hay unos presidentes de junta que van y alquilan la caseta comunal, que van y esto y se dan la platica al bolsillo. Eso es cierto. Y por eso necesitamos hoy un control efectivo a través de la Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Samir. Que yo sé que lo ha hecho bien, pero necesitamos un control más efectivo. ¿Cómo va Guatica? Guatica va muy bien. Nosotros seguimos haciendo el ejercicio político por todo el departamento. Hemos gestionado unas horas importantes en los últimos años en el municipio de Guatica, James. Si le podría enumerar una de ellas, Placabellas quedaron supremamente espectaculares. Más de 220 metros lineales. Con el gobernador tenemos unos proyectos importantes como lo es un barrio que lleva esperando más de 18 años. Una asociación de 10 usuarios. 1.200 millones de pesos que el gobernador ya destinó. Dependemos de que el alcalde saque su esquema de ordenamiento territorial para poder ejecutar estos proyectos. Ayudamos también con el acueducto de Santa Ana. Más de 1.000 millones de pesos para más de 2.500 familias o más que familias, personas que se ven beneficiadas de este proyecto. Traemos un proyecto supremamente importante al departamento en cabeza del doctor Juan Carlos Rivera para la Asociación de Productores de Plátano. 12.500 millones de pesos. Más de 1.000 productores de panela que van a ser beneficiados y más de 200 trapiches comunitarios. Y no solo fue Huática. Eso es en todo el departamento. Así como hay mucha gestión también en Belén de Umbria para Placabellas. En Mistrato para adecuación de una escuela que tanto necesita en Pinal del Río un muro de contención. Seguimos trabajando por todo el occidente, por todo Rizaralda y haciendo la tarea porque lo que queremos es seguir en la asamblea departamental. Me dañé la pregunta. Sigue en la asamblea. Seguimos en la asamblea departamental. Lo mismo es que nunca tenemos la convicción. Sabemos que hemos hecho un trabajo con total responsabilidad. Hemos hecho un ejercicio político en todo el departamento. Contamos con un equipo hoy que nos respalda. No podemos desconocer que hoy el Partido Conservador no está en sus mejores momentos. Pero es donde hay que sacar la casta, James. Donde hay que seguir luchando por un partido que le ha demostrado a todo Rizaralda solo progreso y desarrollo. Y hoy en cabeza de este diputado seguiremos en la asamblea departamental con la fina convicción de que obtendremos los votos para nosotros seguir obteniendo la información que Rizaralda quiere y seguir en los debates allá en la asamblea y en esta curul que tanto hemos hecho nosotros respetar y valorar. Fina convicción. Fico, fino. Fico presente. Vamos con Fico. Es el candidato hoy que nos identifica. El candidato que para mí como diputado lo digo a título personal. Es el candidato que hoy necesita Colombia y es el presidente que necesita Colombia. Somos Canal Véalo. Calles para mi barrio inició obra de pavimentación y mejoramiento de vías en el poblado 1 y 2. Samaria 1, Pueblito Paisa, Los Paraísos y Bello Horizonte. Próximamente se iniciarán obras en otros sectores de la ciudad mejorando la movilidad y el estado de las calles. Más infraestructura para los pereiranos. En el blanco. En el blanco un hombre que se va. Pero como lo dije, se va por la puerta grande. Porque deja una semilla. Porque deja algo sembrado. Porque deja turismo. Porque deja mole de cemento. Porque deja bilingüismo. Porque deja vivienda. Porque deja educación. Porque deja un conglomerado. Hablo del doctor Maurier Valencia Hernández. Ya no será más. Director de Confamiliar Resaralda. Una de las mejores cajas de compensación familiar del país. Lo logró gracias a su forma de trabajar. A su equipo de trabajo. A sus jornadas extensas. Para sacar adelante esta caja de compensación. Un hombre de pocas palabras. Pero de muchos hechos. Un hombre de cierta manera tímido. Pero rígido. No arrogante ni prepotente. Sino estricto. Y claro en sus cosas. Un hombre que deja. Bien parado a Confamiliar. Se lo entrega a un gran ser humano. A Luis Fernando Acosta. Que en pocos días. Se posesionará. Maurier Valencia. En el blanco. Deja un legado. Deja todo. Deja cosas positivas. Deja un compás abierto. Para que Confamiliar. Este entre las empresas más importantes del país. En el blanco. Maurier Valencia Hernández. Por fuera del blanco. Estoy aquí en la leyenda dorada. 19 entre 11 y 12. Por todas las 19. Espectacular. Venga. Disfruten un espectacular tinto. La leyenda dorada. Esta mañana los diputados hicieron el oso. O por lo menos. Les hice caer en la cuenta. Una proposición que votaron. Que la sesión del martes. Hacerla para este miércoles. Y quedar en el medio de la sesión normal y habitual. De martes y jueves. Lo que diga el dedo. No podía. Si yo no voy y les digo. Los tumban. Qué pesar. Pero bueno. Recompusieron el camino. Por fuera del blanco. Lo que está pasando. En el hospital universitario San Jorge de la ciudad de Pereira. Venga gobernador. ¿Usted está así? Camarón. Muéstrame la imagen. ¿Usted está con los ojos cerrados? Opinando. Con el tema del hospital San Jorge. Cuando esa gerente está acabando con el hospital San Jorge. Gobernador. Vámonos serios. Usted es un hombre de sentimientos. Usted dijo que iba a salvar el San Jorge. Y a lo mejor lo salvó un año. Pero este año lo están enterrando. Esa señora está acabando. Está acabando con el San Jorge. La plata se está acabando y se los anticipé hace un mes. Hay gente que en este momento le deben a mucho personal de edad del San Jorge. Contratando gente que no hace nada. Pagándole a unos llamados profesionales 8 millones de pesos. Yo no sé si están yendo a trabajar o no. Si existen o no las nóminas paralelas. Gobernador. Ojo con eso. Miren lo que está pasando. Los 35 mil millones ya están mirando para el morro. No los van a pagar. O los van a pagar cuando les dé la bendita y santa gana. Y como les dé la bendita y santa gana. O gobernador. No es justo. No es justo que usted siga con los ojos cerrados. Como estoy en estos momentos. Muy triste. Con el tema del San Jorge. Yo esperaba más. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Con FICO yo edifico a Colombia. Colombia tendrá pronto una oportunidad. Con FICO presidente. Lo vamos a lograr. FICO presidente. El pueblo está presente. Con empleo y transparencia. El cambio llegará. Educación y desarrollo. Te daremos nuestro apoyo. La delincuencia venceremos y vendrá la seguridad. Con FICO yo me identifico. FICO presidente. En Ferrinosas Vic hemos crecido y aprendido gracias al programa de la Cámara de Comercio de Empresarios Mega. También nos hemos constituido como Sociedad Vic. Somos una empresa de beneficio e interés colectivo. Como parte de nuestra responsabilidad social, ambiental y lo mejor vendrá en el 2022. Vamos empresario, vamos con toda. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.